Poquita gente y bueno, primera defensa ya de Ucrania, vemos, ¿no? ¡Uh, qué buen rebote ahí! Se colocan en zona, nos van a dar libertad para tirar de tres. Cuidado ahí, despiste defensivo de Astu, primera canasta para el equipo de Ucrania. Complicado, ¿no? Ganarles por ventaja física muy bien. Ahí está ese pase perfecto de Laya para Ucrania. Laya, tenemos que hablar mucho de Laya, ¿eh? Está viendo muy bien a sus compañeras, hemos visto cómo ha cambiado el balón. De lado y ahora, bueno, tenía que llegar, ¿no? La primera canasta de Yagupova, es una jugadora que anota muchísimos puntos. ¡Uy, qué bien, Marta! Dos arriba, ya que no me entran de lejos, las meto de cerca. ¡Perfecto! La falta de Udodenko. Además España está... ...ahí para Ana, Ana que no lo ve claro, para Laya. El triple de Laya. ¡Dentro! Laya, palau, la capitana. Primer triple lanzo. La España muy tranquila, con paciencia y encontrando ahora buenas ventajas en ataque. Ahí va Yagupova, busca a Yagupova. ¡Qué bonita esa asistencia! ¡Qué bien lo ha hecho! Ahora se ha traído a dos jugadoras. La asistencia para Naumenko, que se levanta y anota. Cuatro para ella. ¡Vamos! ¡Triple! Marta Chargai, le dice a la capitana. ¡Eh, yo también sé hacerlo! Seis puntos ya para Marta Saña, ahora con Cristina Oviña y con Gil, ¿eh? Yagupova, Yagupova abriendo para el triple. ¡Entró! ¡Entró! ¡Arina! Ahí está Marta jugando para Astú. ¡Mal ese pase! Aguanta el balón ahí, Arina. Indicando la acción que tiene que hacer el refín de Silvia. Yagupova se planta dentro del balón. ¡Qué maravilla! ¡Qué bonita la asistencia de Yagupova haciendo jugar hoy a Ucrania, ¿eh? Muy interesante lo que está haciendo. Muy bien Udodenko recogiéndose el balón dentro, levantándolo y falta personal de Astú. Segunda. Sí, buena lectura, ¿eh? De Yagupova porque se está dando cuenta que cada vez que ella intenta penetrar al aro... Marta para Cristina. Cristina para Marta. Marta, uno, dos. Bombita, canasta. Marta Sargai. Jugando para Marta. Esta es Silvia. Pina también tiene un tiro exterior muy interesante. Balón para Marta. ¡Qué bien la asistencia de Marta Nichols! Cuatro para la... Silvia para Pina. Pina jugando para Ana. Está en el centro María Pina. Pero balón para el triple de Marta Sargai. Solita en la... Trece puntos. Mírala, mírala, mírala. Cuatro de siete en tiros de campo. Además, dando asistencia. Otro tiro en la esquinita. ¡Vamos! Dieciséis para Marta Sargai. Tercera triple. Aquí Marta en defensa es donde se agota. Lleva todo el partido. Ahí María Pina persiguiendo a Yagupova. El lanzamiento de Yagupova. Canastón. Una tenía que meter. Ocho puntos lleva. Nichols. Hay que empezar a lanzar. Silvia. Hay que lanzar. Cruz que lanza. Anota el triple. Ana Cruz. Sus primeros tres puntos en el partido. España. Uddenko y se pierda por el lateral. Silvia por el centro. Qué bien y qué valiente. Dos más uno. Claro que sí. Silvia Domínguez. Lo ha visto claro desde el inicio. Lo ha pillado ahí. Es que están abriéndose mucho para que la línea de pase sea muy complicada. Ya ha visto que tenía Uddenko y tenía ahí el pasillo. Y muy lista Silvia. Recibe Yagupova. Yo me lo hizo. Yo me lo como. Busca Yagupova la entrada. Ahí está esa bandejita dentro. Pero es una buena defensa. Sí, sí. Panón invertido para Keralt Casas. Keralt línea de fondo. Cuidado. María Pina. Bien para Silvia. El triple de Silvia. ¡Dentro! Otro para Silvia. ¿Cómo es que va a pasar? Sí, sí. Empezar un campeonato. Ahí va. Ahí va. Toma ya. La respuesta se llama Alina Yagupova. Trece puntos para ella. Bueno, podría haberse plantado en medio campo y haber tirado. Y cometiendo muy poquitos errores. Bueno, Yagupova ha dicho, bueno, voy aquí yo a salvar el mundo. Yagupova dos más. Diecisiete lleva. Sabemos que... Allá. Allá balón al suelo. Se planta. Balón arriba. No, te has equivocado. Estabas arriba, Allá. Hay que tirar. Yagupova. Yagupova. Dos más uno. Es increíble lo de esta jugadora. Además, sabes que se la va a jugar ella. Pero cómo busca el contacto. Pero si haces la falta, hazla. No le das el dos más uno. Ya, lo que pasa es que ella finaliza muy bien. Tiene mucho tacto de balón y da igual si además tiene el contacto que lo utiliza muy bien porque tiene un cuerpo... Extraordinario. Tiene una fuerza física. Tiene una potencia increíble. Tiene una potencia espectacular. Bueno pues, veintidós puntos para Yagupova. Los equipos, todo lo que toca lo convierte en medalla. Cruz, triple, lanza y anota. Segundo triple para Ana Cruz. Seis puntos ya para ella. Muy bien. Ahí está Harina. Esa línea de fondo necesita una ayuda. Falta personal de Laya Palau, de la capitana. Primera falta. Harina, dos más... Los equipos arriba, claro, Ana Cruz, para Marta Sargai, el triple de Marta, dentro. ¿Cómo está Marta Sargai? Madre mía. 19 puntos para Marta Sargai. Y qué bruce para dar esa asistencia y otra vez Sargai muy bien colocada en ataque. Fíjate ahí que bien carga y Agupova desplaza a Marta Sargai. Se apoya en el... Ana, busca Ana, ese pase para Marta, Marta para Nichols. Nichols, fíjate que ni siquiera mira aro, ¿eh? Marta Sargai, el triple, dentro. Bueno, bueno. 22 puntos para Marta Sargai, 5 triples para la jugadora nacida en Girona, jugadora del día. Es que se oye muchísimo, como ahí tan poco público se le escucha mucho a Lucas. Bien, la asistencia. Muy bien, ahora la acción de Ucrania. Y en Agupova. Ah, esa jugadora. Agupova, lanzamiento, dentro. Y la toma de decisiones de esta jugadora, ella se genera todo. Sí. Laia. No, el año que viene tenemos una ligadía increíble, ¿eh? Porque ha vuelto... ¡Qué bien esa diagonal de Laia Palau! ¡Qué penetración! 10 puntos para ella. Todo ahí, le van dejando pasillo. Balón fuera, aguanta. Laia, el triple, no. Ya es demasiado. Otra. ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ganastón! Otra para Laia. 12. ¿Cómo está Laia? Para la capital. 19 por encima España. Ahí el triple. Muy bien, Ucrania. Lo ha jugado muy bien. Buen lanzamiento de Olkovic. Creo que le iban a pitar falta, ¿eh? A ver, España que tiene que ver aro. Nichols, qué bien para Marta Chargai. Ahí desde cerca. Perfecto. 24 puntos para Marta Chargai. Y España que es especialista en erección. 65-80. 5-45 para que acabe el partido. Ahí está Ana. 1-2. Qué bien lo ha protegido. El balón. 2 más 1. Justo lo que pedía Lucas. Y muy valiente Ana. Cómo nos gusta además verla marcando tan bien. Del tiro. Pues la cuarta de Naumenko. Ya son tres las jugadoras con cuatro faltas. Daya por el centro. Balón arriba para Laura Gil. No lo ve claro. Balón fuera. Chargai para el triple. ¡Pum! ¿Cómo está Chargai? 27 puntos Marta. A Nichols. Nichols invierte a Ana. Ana para Marta. Marta balón arriba. 2 más 1. Bueno, bueno, Marta. El charguismo ha vuelto, ¿eh? Seguro porque en Twitter que siempre hay... Bueno, a toda la gente que es aficionada al baloncesto y que le gusta a Marta Chargai. El hashtag charguismo. Pues hoy más que nunca. Qué jugadora. Ahí está la falta. Cómo ha caído en los últimos años. Hace de todo. Qué bonita. Falta de Alina Yagupova. De Yagupova a los de Marta Chargai, ¿eh? Tienen nada que ver. Nada que ver. Gil. Ahí aguantando. Qué bien ha trabajado Laura. Cuatro puntos para Laura Gil. ¡Vamos! Triple muy bombeado. Canastón de Yagupova. Segundo triple que anota. La calidad. La calidad. Dentro. Aguanta Gil. Uno, dos. Se va de todo el mundo. Perfecto, Laura. Seis para Laura Gil. Qué bien utiliza la izquierda, ¿eh? Sí, sí. Ahí va Yagupova. Se planta. Triple para ella. Bombeadísimo. Dentro. 38 puntos. Tercer triple para ella. Y en el grupo C, Turquía ha perdido de tres contra Italia. Ahí va. El ataque de Yagupova. Atención al triple. Esta vez no. De Olkovic. Y victoria de España por 7-7, 9-5. Increíble, muy bien. Mejor partido imposible. Ha hecho todo bien. Muy buen trabajo. Creo que además tenían el partido muy bien preparado. En defensa, con esos cambios. La gran defensa desde el principio de Marta Sargay con Yagupova. Y destacar el partidazo de Marta Sargay, que sin duda yo creo que es su máxima anotación con la selección. Y después también el gran partido de Laia.